Mexicanos, un ataque más de estas pinches ratas del PRI. Ayer en un meeting entre Delfina Gómez y López Obrador en el Estado de México, unas personas iban armadas. Lo bueno, lo bueno, que gente, ciudadanos como tú y como yo, afiliados a Morena, observaron esto y les dieron persecución. Chequen el video. Están muy nerviosos. ¡No! 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 ¡Hable ya, Leticia! ¡No lo estoy viviendo! ¡No lo estoy viviendo! Vamos a despegarse el siguiente en fondo en el Estado de México. Y esto es decir que vamos a ganar el 4 de junio. Amigos, ni Televisa ni TV Azteca han sacado esto Pero si hubiesen atacado a Josefina Vázquez Mota del Pan o a Alfredo del Mazo ¡Bum! Explotan las redes Lamentablemente López Obrador, como dijo con Jorge Ramos No va a utilizar escoltas, no tiene protección, confía en las personas Y esta vez tuvo la suerte, y digo suerte, de que la gente observó a estos malandrines armados Lamentablemente, lo tengo que decir, los ciudadanos tienen que andar armados Este chico que al final pega el balazo para asustarlos, para darles una advertencia No es policía, es un ciudadano común y corriente, repito, como tú y como yo Dale me gusta a esta noticia para que más gente se entere Yo soy Capechaneando, te invito a ver mis otros videos Adiós